Yo dejaría mi mundo Me sentiría en el cielo si tú me dijeras sí Déjame entrar en tu mundo, déjame unirme a tu vida Quiero compartir contigo cada noche, cada día Yo sería lo feliz de lo que pisa en la tierra si tú me dijeras sí Si tú me lo dijeras Mi corazón hecho broto, dejaría de sufrir y saltaría de gozo, y saltaría de gozo Si tú me dijeras sí Me fundiría tu cuerpo, como se funda el metal Para que nada en la vida, para que nada en la vida nos pudiera separar Déjame entrar en tu mundo, déjame unirme a tu vida Quiero compartir contigo cada noche, cada día Yo sería lo feliz de lo que pisa en la tierra si tú me dijeras sí Si tú me lo dijeras Yo sería lo feliz de lo que pisa en la tierra si tú me dijeras sí A mí si tú A mí si tú A mí si tú me lo dijeras No 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 ¡Gracias!